En VTV Televisión Canal 2 presentamos VTV Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en este ya adelanto de lo que va a ser las fiestas patrias año 2018 Le vamos a estar contando todas las novedades durante esta semana a través de su canal de siempre VTV Televisión Señal 2 Bienvenidos a las noticias Muy bien, iniciamos nuestras informaciones contándoles que carabineros de la cuarta comisaría de Yungay Realizaron en horas de la mañana de este viernes la formación y previa entrega de las instrucciones De lo que será el operativo correspondiente a estas fiestas patrias El mayor Rodrigo Díaz Albornoz nos entregó mayores antecedentes Con la finalidad de establecer operativos de prevención, desarrollar en la campaña Tolerancia Cero Alcohol Entre otros servicios o propios de las festividades patrias El mayor de carabineros de la cuarta comisaría de Yungay, Rodrigo Díaz Realizó la formación y previa entrega de instrucciones al personal policial Durante estos días donde la institución debe reforzar la contingencia Con la finalidad de garantizar mayor seguridad a los habitantes y turistas de nuestra zona Bueno, la finalidad es dar oficialmente el lanzamiento de los servicios extraordinarios Que nosotros los carabineros acá en la comuna Yungay Y tanto también como Pemuco, El Carmen, el sector de Campanario Vamos a realizar para estas fiestas patrias Con el fin de brindarle la protección necesaria Y el cuidado a las personas que concurren a esta hermosa comuna A celebrar el cumpleaños de nuestro Chile No obstante ello, nosotros aplicamos nuestro trabajo preventivo Toda vez que nos interesa mucho que la gente pueda terminar esta fiesta de buena forma Y no tener que lamentar hechos que van a empañar toda esta celebración Por eso que también hago un llamado a evitar la conducción de vehículos Cuando se ingiera alcohol Tratar de mantener un consumo moderado Igual tomar la automedida en sus casas Para también evitar ser víctima en un momento determinado de algún tipo de delito Y por sobre todo tomar una conciencia Para que así nos puedan cooperar a nosotros en nuestro trabajo Toda vez que el trabajo que nosotros vamos a realizar durante estos seis días de fiesta Es un trabajo que va en entero apoyo a la comunidad Bueno, hay una cosa que bien sabía Que para ustedes en familia no hay festividades Sino que se lo pasan trabajando ¿Cómo se asume esto en la parte personal? Bueno, nuestra familia ya está acostumbrada a esto También es parte del sistema de nosotros Pero también nuestro alto mando preocupado del bienestar de sus carabineros Una vez terminada la fiesta va a otorgar a cada funcionario tres días de permiso Para que así esos tres días pueda disfrutar con su familia Lo que pueda quedar del 18 de septiembre Con esta actividad, carabineros se preparan con la finalidad De garantizar mayor seguridad a la comuna de Yungallina en estas fiestas patrias Bueno, correspondiente a este mismo tema Ya se comienzan a montar todo lo que son las fondas Y enramadas en el sector de canchas de carreras Acá en la comuna de Yungallina Y para ello conversamos con algunos funderos Quienes nos contaron que nos van a ofrecer durante estas fiestas patrias Cuál será el funcionamiento También algunas carreras a la chilena Hay un problema inclusive por ahí Que fue aclarado por uno de estos funderos Y que, bueno, nos invitan a poder celebrar estas fiestas patrias en Yungallin Septiembre sin duda, símbolo de chicha, empanadas, asados Entre otras degustaciones Pero también signo de fondas, baile y carreras a la chilena Con nuestras cámaras fuimos hasta el sector armado sur urbano en Yungay Y este fue el reporte de lo que nos ofrecerán los funderos Durante estas celebraciones Claro, esto para mí es un sueño Es un sueño más que un negocio Esto es un sueño que yo representé muchas veces en televisión A mi pueblo que es Yungay Le quiero dar las gracias al señor alcalde Igual que me dio la oportunidad de estar acá Y vengo con toda mi familia, con mi hijo Que yo, alguno que no conoce Yungay ¿Entiendes? Y queremos estar con ellos acá Para la gente, con mi gente Traigo orquesta en vivo, ¿cierto? Y esta es su casa Aquí venga a pasarlo bien A la fonda de un patria A todos mis amigos Yo soy el Lupe El Lupe me conocen todos como el Lupe Así que aquí lo voy a esperar Y desearle bien a todos los compañeros de fonda De puestos, de chichas, de todo Yo creo que esta es una fiesta de todos los chilenos Donde venimos a disfrutar, a compartir Y aquí esta es la casa de todos los yungayinos Esta es la casa A vender voy a quedar sin fonda para los otros días Bueno, acá un poco de historia Tú conocías acá en Yungay Porque cantabas en bastantes festivales Después te fuiste afuera Y seguiste lo mismo Bueno, uno nace Cuando nace Dios le da un don a uno para cantar Yo empecé aquí en mi pueblo Cantando, representando a yungay En programa de televisión Y donde iba a cantar para afuera En el festival de la sandía de Paine En los grandes festivales nacionales En Ancú Siempre representando a mi pueblo yungay Entonces siempre dije que algún día Quería volver acá A cantarle a mi gente Con mi gente Con mi hijo Y con la orquesta Igual estuve en varias orquestas grandes En Santiago Tuve la oportunidad de estar fuera del país cantando Pero uno es solo Uno siempre recuerda a su pueblo Y yo el consejo que le doy a todos los muchachos Que están cantando Que nadie les truque su sueño Nadie sabe lo que un día va a hacer Sí, pues hay un gran esfuerzo Bueno, no tan solo de cuando le entregan el terreno Sino que de mucho antes Porque la gran mayoría de los que trabajamos acá Empezamos un mes, dos meses antes A cortar adornos Cosas que uno va haciendo Que de repente los ve por internet Trata de hacerlo Y lo trata de dejar lo más bonito posible Cada cual hace su ramada Como mejor Lo mejor posible, digamos Bueno, indestacable eso Ustedes no compran nada Sino que hacen sus propios adornos Y tratan de que todo sea a mano Claro, por lo menos nosotros Claro, tratamos de todo que sea a mano Pero igual se compran algunas cositas Algunas cosas que uno no puede hacer a mano Digamos que No están los medios como para hacerlas Pues hay cosas que hacen las máquinas Que uno no las puede hacer Pero la gran mayoría Por lo menos de mi ramada Casi todas son artesanales Y trato de hacer mi ramada Digamos, lo más tradicional posible Con la mesa, una enterrada Como era antes Pero digamos, uno se va modernizando un poco Pero trato de hacerlo lo más campesina posible Hoy en día Bueno, se viene una larga jornada Son cinco días Y además parece que hay un poco de pronóstico de lluvia ¿Qué expectativas tienen usted lo personal Y los demás colegas? ¿Cómo va a estar esto? Bueno, en realidad uno aquí es una apuesta El tiempo es una apuesta hoy en día Porque en realidad no sabe uno cómo va a estar Invierte uno Pero tenemos expectativas Por lo menos el día 18 Tenemos tres carreras Que ya lo tenemos más o menos conversado Con el comité de cancha Hay tres carreras buenas el día 18 Y el día 19 también hay carreras Posiblemente el día 17 Pero ya ellos están comprometidos Con otra localidad Entonces no creo que el día 17 Hagan carreras Quiero dejarlo en claro Porque en el programa Aparece que hay carreras todos los días Pero las carreras oficiales Digamos, de los ramaeros Va a ser el día 18 y el día 19 Bueno, y por último Hay que destacar Que ustedes están organizados Como ramaeros Es algo destacable Porque no se hace en otras partes Sí, estamos tratando de formar Ahora, bueno, llevamos tres años Digamos, tratando de hacer este tema De las carreras Porque igual nos falta mucho Porque siempre uno cuando Trata de crear una institución Digamos, cuesta bastante Cuesta juntar la gente Digamos, ponerse de acuerdo Y prácticamente nos juntamos Cuando estamos acá Entonces la idea de este año Es que nos juntemos Y hagamos una agrupación Porque hay hartas cosas Nosotros tenemos un lindo pueblo Tenemos ahora mismo Que somos región ya Tenemos un excelente cancha de carrera Podemos hacer muchas cosas más Pero eso tenemos que Nosotros como ramaeros Organizarlo Llegar los acuerdos Que nosotros tenemos al municipio Y trabajar con el municipio O sea, el próximo año Que ya no sean puras carreras Que sean juegos criollos Que hagan otro tipo de De tracción aquí en el recinto Si tenemos un lindo recinto Nosotros lo esforzamos Al máximo Para hacer nuestra ramada Cada uno de los que trabaja aquí Este año tenemos Harta gente nueva Igual que se arriesgó Entonces espero que a todos Nos vaya bien Pasando a eso Yo lo vi acá Cooperándole al hombre Que está también trabajando Con Nelson Eso es bonito de destacar Porque no hay una reanchismo Ni nada Sino que hay un ánimo De cooperarle Al que también es colega en esto Claro, bueno Mi característica es eso Ayudar al prójimo Aquí no venimos a competir Sino que venimos Cada cual trae su producto O trae su idea Para trabajar Entonces, pero Por ejemplo El mismo Nelson También es yo un gallino Como él decía Y no tiene Como Una experiencia Digamos Es algo nuevo para él Entonces Qué mejor que cooperarle Una persona Como yo Que estoy Llevo años En este tema Entonces Es bueno Decirle Mira hay que hacer esto Esto Para que le salga bien También Aquí la idea No es competir Uno con otro Sino que la idea Es que a todos Vaya bien Y si se puede Prestar Alguna cooperación Uno Esa es la idea Digamos La unión hace la fuerza Como se dice En todas partes Bueno Ahora solo queda Disfrutar De las fiestas patrias Eso sí Con mucha responsabilidad Saludos entonces A los funderos Y poder desearles El mayor de los éxitos En estas fiestas patrias Son 2018 Cambiamos rápidamente De tema Y nos vamos Al ámbito Bomberil Ya que la segunda compañía De bomberos De Yungay Ya tiene sus nuevos cascos De protección personal Elisa Araneda Directora de la segunda compañía Nos comentó acerca De cuál Es el procedimiento Que van a tener Estos cascos De seguridad Para las emergencias Estructurales Muy buenas noticias Son las que hoy presenta La segunda compañía De bomberos Esto ya que Gracias a la colaboración De la comunidad En diversos beneficios Han podido invertir Estos dineros En la adquisición De modernos cascos De protección personal Elisa Araneda Directora de la segunda compañía De bomberos De Yungay Nos mencionó Las características Que tienen estos cascos Que dan mayor seguridad A los voluntarios En las emergencias Bueno Si en realidad Muy muy contento Nosotros como Cada vez que Obtenemos algo Los llamamos Para que la comunidad A través de ustedes Con la alta difusión Y la sintonía Que tiene Vuestro canal Sea partícipe De estos logros Que nosotros tenemos Bueno Hace un par de semanas Atrás Tuvimos la Llegada De nuestros cascos Nuevos Que es el que estoy Usando en este momento Que nos va a traer Mucha más seguridad Queríamos ponerle Las gráficas Que estuvieran bonito Antes de presentarlos En sociedad Y ya desde este domingo Están operativos Así que ahora Nos van a ver Trabajar en los incendios Y en los rescates Con estos cascos No es porque sea Más bonito Que quisimos comprarlo Sino que porque En realidad Nos brinda mayor protección Nos brinda mayor seguridad Es más liviano Es más fácil No puedo mover la cabeza Con más facilidad Entonces En realidad Es más protección Para los voluntarios Y en la medida Que nosotros Trabajemos más seguros Podemos hacer un mejor trabajo Porque no estamos preocupados De nuestra seguridad Tan Tanto como para Desproteger al resto Entonces Mientras nosotros Trabajemos más seguros Podemos trabajar más libres En relación A la emergencia Que nos convoca Ahora Gran parte De mostrarles esto Es porque Como lo he dicho En otras oportunidades Que hemos mostrado Nuestras herramientas Nuestras adquisiciones Quiero dar las gracias A través de ustedes A toda la comunidad Esto se compró Con el bono Con la empanada Con la colecta Y yo creo que es justo Que la comunidad Sepa en que estamos Gastando su plata Y es en esto Tiene un costo Bastante alto Cada casco Y estamos pensando En hacer otras inversiones Antes de fin de año Que así como vayamos Adquiriendo Les vamos a ir mostrando Bueno Estos cascos Están normados Cumplen con todas Las medidas de seguridad Y ¿Qué función Cumple un casco Para un bombero? Bueno Como tú dices Si está normado Cumple todas Las normas de seguridad De hecho Nosotros lo compramos A través de la Junta Nacional Que gracias a Dios Así nos sale Bastante más barato Bueno Si tú te fijas Este casco Yo lo aprieto O sea que atrás Tiene una antiparra Que viene incorporada El casco Que me protege Los ojos Pues de cualquier cosa Antes no Antes teníamos El visor completo Que no era tan seguro Ahora si yo bajo Este otro visor Este me cubre Todo el rostro ¿Ya? Y al cubrirme Todo el rostro Es una protección Mucho más Tengo el casco atrás Tengo el visor Delante Ya estoy protegida Completamente De mi cabeza Sin contar Con que tiene Un cubre No Un cubre Nunca Atrás Que no deja Que las chispas Puedan tocar Mi pelo Así que Es 100% Mucho más Más Seguro Ofrece más Protección Para el Desfile del 18 Lo van a estrenar Supongo 18 Nuevo Pinta Nueva No Lamentablemente No El otro día Nos hicieron La misma pregunta Es que Este material Es de este equipo Bueno Yo en este momento Estoy con mi casa Sacanegra Que es De los incendios Estructurales Pero otras veces Ya nos han visto De azul Que son nuestro equipo Para los accidentes Vehiculares Porque tiene Otro tipo De protección Tiene más movilidad Y este casco Es para estos equipos No Nosotros seguimos Con nuestro casco Viejito Con el doco La cucarda Que es parte De nuestro traje De gala Porque Dicho sea de paso Cuando nosotros Nos ponemos Guerrera azul Que es la que tiene Los botones dorados Nuestro pantalón O falda blanca O negra Según corresponda Y nuestro casco Es nuestro traje De gala Es nuestro traje De parada O sea Lo más topísimo Que usar Que esto Esto nos brinda Seguridad Y nos apoya Y nos protege En el trabajo En las emergencias Pero para salir A la calle Para estar de fiesta El otro Es el casco Que corresponde Y en algunos casos Tiene hasta 40 años De antigüedad Uno de esos cascos Y por lo menos El mío Combatió incendios Conmigo Antes de que llegaran Los que ahora Se están yendo a retiro Y están llegando a esto Así que Viene toda una historia Con nuestro traje Para así que Este para las emergencias Y los otros Para el desfile Felicitamos A bomberos Ya que día a día Se superan En poder ser Profesionales De la emergencia En poder también Invertir De buena forma Los recursos Que la comunidad Gentilmente les aporta En posse de garantizar Un trabajo Más seguro Muy bien Entonces saludos Al cuerpo Hombre de Yungay Especialmente A la segunda compañía Quien pudieron Obtener Estos cascos De protección Personal Bueno Esta semana El Colegio Divina Pastora De Yungay Realizó Nuevamente Su muestra Gastronómica En el marco De actividades De fiestas patrias También hubo Una simpática Muestra De lo que son Artículos De antigüedades Y por supuesto También conversamos Con el director De este establecimiento Quien destaca La labor De los alumnos Y también El cuerpo docente Y apoderados Del Colegio Divina Pastora Conversamos con él Y esto fue Lo que nos comentó Nuevamente El Colegio Divina Pastora De Yungay Desarrolló Una tradicional Muestra gastronómica Donde cerca De 30 stands Montaron Lo mejor De la cocina Típica chilena En esta actividad Que marca el inicio De las fiestas patrias Junto a ello Se llevó efecto Una exposición De antigüedades Y la presentación De números artísticos Bueno Es una muestra Gastronómica Cierto De toda la El arte culinario De nuestro país Si me preguntan Cuántos años Se viene realizando No lo recuerdo En este momento Pero hace Bastante tiempo Y esto nació Algo muy chiquitito Ya fue Producto De un trabajo De investigación De un curso Determinado Y fue tan exitoso Que la profesora Decidió Mostrarlo Y se hizo La primera exposición En la biblioteca Cuando era chiquitita Que teníamos Solo una sala Y fue creciendo Y fue creciendo Creciendo Cierto Y hoy día Es una gran muestra Que la realiza El departamento De lenguaje A partir del sexto Año básico A cuarto medio Hoy día Contamos con Casi 30 stands Cierto Donde hay una gran variedad De platos típicos Y hoy día Especialmente En esta versión Contó con un Gran espectáculo Artístico Cultural Que lo realizaron Los mismos estudiantes De los distintos talleres Cierto De que hoy Esta vez tenemos Por Confinanciamiento De la subvención Preferencial Que este año Recién Nosotros estamos Recibiendo ese beneficio Que es tremendamente Provechoso Para el Quehacer pedagógico Del colegio Bueno Además de la muestra Gastronómica También hay Objetos antiguos Y todo esto Sin duda Va en el rescate De nuestras tradiciones De que los jóvenes Los niños Valoricen Lo que es nuestro Claro Como decía La muestra Es una actividad De la Que se realizan Durante la Semana De festividades De fiestas patria También tenemos Esta muestra Esta exposición De objetos antiguos Cierto Que apunta Precisamente A rescatar Todo lo que significa Nuestra cultura Que se va transmitiendo De generación En generación Nosotros miramos En esta En esta muestra De objetos antiguos Donde dice Que fue usado Por su bisabuelo Por su tatarabuelo Que lleva tantos años En la familia Que es tremendamente Importante Para el rescate De nuestras raíces De nuestra cultura Con esta tradicional Actividad El colegio Divina Pastora De hoy vamos A las fiestas patria Bien Nos vamos A la política El diputado Frank Sauerbaum Envió una nota A nuestro canal De televisión Dando recomendaciones Para que la gente Pueda comprar carne En lugares establecidos Y también poder preferir De esta nueva región De Ñuble Conversamos entonces Con el diputado Frank Sauer Estamos acá En el congreso Y estos días Previos a las fiestas patria Les queremos pedir Que compre carne En lugares Devidamente establecidos Y debidamente Etiquetadas De esa manera Nos incentivamos Desde la Dijiatto Que estos días Es la principal Actividad dilectual Que afecta A nuestros pequeños Productores Y nuestros pequeños ganaderos Provocándoles Un daño irreparable También les queremos pedir Que consuma productos De nuestra nueva región De Ñuble Que haga una competencia A lo mejor Entre la mejor longaniza Entre San Carlos Chillán Coelemu Bulnes Elija la mejor Elija también Un vino De nuestro Valle de Litata Un pipeño Quizás de Quillón Y también pase Estos días en familia Recorriendo Nuestros hermosos parajes Desde Copquecura Las Trancas San Fabián Delico Y también Nuestra hermosa cordillera En el sector de Coihueco Prefiera Nuestra región de Ñuble Estos días De 18 de septiembre Y celebre como Dios manda Bien El Jardín Infantil Verde Amanecer Hizo un alto En sus funciones A la mañana del lunes Último Donde padres Apoderados Acompañados De sus pequeños Y sus tías Desarrollaron Los tradicionales Juegos típicos Ahí estuvieron Las cámaras En TV Televisión El Jardín Infantil La idea es que Los niños puedan Vivenciar Juzgar Conocer Los juegos típicos De nuestro país En compañía De su familia Así que se programó Y se va a ejecutar Diferentes juegos Con ellos Bueno Esto sirve también Para que los niños Sepan ¿Cuáles son Los juegos populares Que se tienen De antaño Y poder también Conservar Las tradiciones? Efectivamente Nosotros Hemos programado Toda una semana Con diferentes actividades Con la finalidad Como decía usted Efectivamente Que los niños Puedan conocer Nuestra tradición Nuestra cultura Que puedan Vivirla Experimentarla Explorarla Desde ellos mismos Conocer los juegos Por ejemplo Mañana Tenemos una cuecatón A las dos y media También Donde Un club de adultos Mayor Nos va a acompañar Donde vamos a participar Con ellos Donde van a aprender De estos De esta Actores De la comunidad Que nos van a bailar Para que los niños También puedan Sensibilizarse Con este baile Tan importante El día miércoles Tenemos una degustación Que la idea también Es que los niños Conozcan los diferentes Sabores Y también Otras comidas típicas Y vamos a finalizar Esta semana El día jueves Con una celebración O cierre De las fiestas patria Con un acto Con diferentes números Artísticos Que han preparado ellos Y sus familias Bueno Usted habla de la familia Yo supongo que es muy importante La participación De los papás Y el poder vivir Estas cosas Y estas tradiciones En familia Efectivamente Nosotros Uno de los grandes Ejes de nuestro trabajo Dentro del Jardín Verde Amanecer Es trabajar con la familia La familia Es el primer educador En cada una de las actividades Que realizamos Por eso son súper importantes Que ellos puedan participar Y lo hacen Yo igual quiero destacar Y agradecer La participación Constante De todas las familias Que tenemos En todas las actividades Que hemos realizado Durante este año Y en estas También ellos participan Vienen acá al jardín Nos ayudan con los materiales Así que destacarlo Realmente El trabajo que hacen ellos Con nosotros Sin duda Una mañana diferente Donde los niños Pudieron disfrutar Juntos sus padres De entretenidos juegos típicos Y dar el puntapié inicial A estas fiestas patrias Saludos entonces Para las tías Para los apoderados Para los padres Y por supuesto Para todas las personas Que ahí laboran En el Jardín Infantil Verde Amanecer Fíjese que La banda de música tropical Los halcones negros Van a poder desarrollar Su gira por el sur de Chile Y para ello Desarrollaron Lo que fue El ensayo general De todas sus presentaciones Que van a estar desarrollando En el sur de Chile Veamos La nota entonces Que preparó Nuestro canal de televisión Mostrando todo Un profesionalismo Que los ha llevado A pisar Diversos escenarios La banda de música Tropical ranchera Los halcones negros Realizaron ayer jueves Su ensayo general Con motivo De las fiestas patrias 2018 Fuimos con nuestras cámaras A registrar El trabajo Que realizaron ellos En su ensayo Bueno Como dices tú Estamos en una prueba De sonido Estamos preparando Ya lo que es Nuestra Ficha técnica Para lo que son Las presentaciones De fiestas patrias En estos días Y la verdad Es que estamos Haciendo Uso de la tecnología Hemos implementado En el grupo Algunas cosas Que son digitales Y que son inalámbricos Entonces teníamos Que probarlos Antes de salir A los escenarios Y En eso nos entretuvimos En esta tarde Por eso Estamos en una faceta Distinta Conseguimos Un escenario Por acá Conseguimos Esta sala Enorme Bonita Para poder Realizar estas pruebas Que son necesarias Para poder No llegar a improvisar Por ahí En los escenarios Bueno Siempre ustedes Se destacan por eso Que nunca Dejan las cosas Al azar Y siempre tratan De entregar lo mejor Para su público Si Porque este Es nuestro trabajo Y es como La pega Que tiene Un carpintero Un mueblista Donde parte Con su madera En bruto Cepillando Luego lijando Haciendo los cortes Precisos Las ensambles Precisos Esto también Cada detalle Tiene que tener Su afinamiento Los instrumentos Uno familiarizarse Con su instrumento Aprender Aprender Como es Su El alma De cada uno De los instrumentos Y luego También Lo que es En este caso La tecnología Los micrófonos El tipo Conexión Las mesas Entonces Hay que No dejar Cosas al azar Hay que Trabajar en ello Y llevar un producto Terminado Al ser público Porque en definitiva Es lo importante En esto Es quien recibe Todo el trabajo Que tú haces En casa Y todo eso Acá nos encontramos Y hacemos En un par de horas Hacemos Lo que tenemos Que afiatar Pero como ellos Son músicos Como te digo De excelencia Es súper fácil Trabajar con ellos Porque aparte De entregar Una buena técnica musical Y son muy profesionales En lo que hacen También aportan Harto Con ideas Con cosas así Así que El grupo Está bien Bien fusionado Bonito Nos encanta Hacer lo que estamos haciendo Las chiquillas Cada vez Entregando mejor Su canto Sus voces Yo también Por ahí Componiendo Algunas canciones Nuevas que tenemos En algún momento Ya vamos a empezarles A dar Ahí los primeros A aprenderlas A tocarlas A hacer cosas A afiatarlas un poco Así que ahí Entusiasmado Dándole Ustedes desaparecen Creo que mañana Ya el día 14 Y una larga gira Por todo esto Fiestas Pache ¿En qué lugares Más o menos van a estar? Bueno Tenemos Contemplado Desde la Novena región Hasta Al sur Y Hay varios escenarios Por ahí Entre los destacados Tenemos Calbuco Osorno Gorbea Villarrica Así que por ahí Nos vamos a entretener En estos días De fiestas Padre Bastante Se ha verificado El tiempo Fuera Tenés que viajar De un lugar a otro Y hacer dos presentaciones En un mismo día Pero ustedes lo hacen Con la grada Porque es su pasión Sí, bueno Nosotros siempre Procuramos hacer Una presentación Por día Digamos Que quede bien hecha Que no quede con gusto A poco O que no lleguemos tarde O que no andemos Haciendo que la organización O la gente Que tenga a cargo Su evento Anden Puchas ¿Irán a llegar? ¿No irán a llegar? ¿En qué condiciones vienen? Nosotros siempre llegamos a tiempo Hacemos una prueba de sonido A tiempo también Y nos entregamos por todo A su lado Una actividad De repente por ahí Salen Un doblete Como se llama En esto de la música Pero siempre Que esté garantizado Los tiempos Los tiempos Tienen que estar garantizados Porque la gente Como te decía En definitiva Es la que recibe el trabajo La que te va a ver O la que va A un baile A divertirse Y tú tienes que estar Al 100% En tus horas de llegada Con tu salud Con tu Con tu integridad física Para responder Pues si esto es un trabajo Y uno De por medio Tiene un contrato Y tiene que cumplir Y por último Por último Somos de la crianza antigua El grupo Y nosotros decimos La palabra vale Así que si tenemos que ir a China Porque lo hicimos de palabra Allá vamos a llegar Y vamos a llegar En buenas condiciones Es que la música De los cercones negros Ha sido reconocida Con doble disco de oro Y disco de platino Trabajo que se viene Entrenando Bajo la creación De diversos temas Como el nuevo single Casado pero no capado Tema Al cual nuestra Casa productora Realizó Subimos meses Su videoclip Sin duda Algo que para este grupo Sigue siendo Un sello característico Como es el trabajo Constante Y profesionalismo A la hora de presentar Su espectáculo En cada escenario Como equipo De BTV Televisión Deseamos Deseamos el mayor De los éxitos En esta gira Por el sur De nuestro país In cada escenario Cualquier Si te vas a hacer, el mar es un rayado, de que remita las vienes. Si te vas a hacer, te vas a hacer, por siempre, te vienes, te vienes. ¿Por qué muy pobre fue? ¿Por qué no me llaman? Bien, aquí estaba todo este resumen, contándoles todo lo que aconteció durante esta semana a través de su canal DOSON BTV Televisión. Para todos nuestros televidentes que todos los días nos sintonizan a través de su señal DOSON, le vamos a desear a sus familias unas felices fiestas patrias. Que lo pasan muy bien junto a los suyos y que puedan compartir todas estas fiestas de silenidad. Por su atención, muchas gracias y de nuestro estudio César Antonio Reyes Baeza nos comenzamos a despedir invitándoles para una nueva jornada de día viernes a contar de las 22 y 15 horas. Que estén muy bien, buenas noches. En BTV Televisión, Canal 2, hemos presentado BTV Noticias BTV Noticias